No sé de dónde acomodarte, no sé de qué color pintarte No sé muy bien qué nombre darte si te veo por la calle Pero sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más No sé por qué, si fue solo un instante, se niega el tiempo a borrarte Fue una fina sombra que dejaste, algo hermoso, inexplicable Pero sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Te quiero cerca pa' tocarte y pa' bailar Te quiero cerca pa' sentirte y pa' bailar Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que tú siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y es algo único ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!